En el cierre de una semana turbulenta por la crisis desatada entre el Ejecutivo y la mancuerna MPSC, una de las quejas del presidente Jimmy Morales ante la ONU fue que el comisionado Iván Velásquez se limitara a su mandato y no se vulnere la presunción de inocencia plasmada en el artículo 14 de la Constitución Política, que reza que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutada. El mismo discurso ha sido adoptado por los empresarios organizados, pues muchos de ellos se han visto afectados por las investigaciones. Pudiste observar que en la rueda de prensa de hoy del Ministerio Público, ya cuando presentan a los sindicados o presuntos sindicados, ya aparece el rostro de ellos en la imagen difuminado, ya aparece pixeleado como se le acostumbra decir. Eso ya es un respeto a la presunción de inocencia, que el Ministerio Público y la CICIG ya en ese paso está diciéndonos nosotros cada día nos vamos a volver mejores garantistas o cumplir más la ley. Las medidas que el sistema establece para evitar que una persona inocente sea condenada y dentro del proceso penal, la Fiscalía pretende desvirtuar la presunción de inocencia, aunque esa es la garantía principal. Inicialmente vista en el caso Construcción y Corrupción, que hoy de madrugada fueron ligados a proceso penal los 28 involucrados, 12 enviados a prisión preventiva y 16 beneficiados con medida sustitutiva, entre ellos los tres constructores que revelaron en su declaración los sobornos que le entregaron al prófugo Alejandro Sinibaldi. En virtud de cumplirse con los presupuestos de ley, la propia Fiscalía solicitó las medidas sustitutivas en relación a las personas de quien se consideraba que cumplían con los requisitos de ley. Lo importante de esto es que uno de los peligros procesales que motivan la prisión preventiva es el peligro de obstaculización. En la medida en que las personas tengan posibilidad de impedir la averiguación de la verdad, aquí ocurre lo contrario. Ellos, aparte de rendir su declaración espontánea, han vertido algún tipo de información a la Fiscalía que puede ayudar a esclarecer esos hechos. Esa es la motivación por la cual la Fiscalía requirió como medida de coerción personal la sustitución de la prisión preventiva. En tres meses se realizará la audiencia en etapa intermedia y la acusación formal se deberá de entregar el 1 de diciembre. El debido proceso no es más que las garantías que el sistema de justicia establece para evitar que una persona inocente sea condenada por un crimen que no cometió. La garantía principal es esa, la presunción de inocencia. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Héctor Xutuc.